¿Cuál es la figura más recordada de todos los tiempos en el campo de fútbol sóccer? ¡La mamá del árbitro! ¡La mamá del árbitro! ¡Vamos al tablero, la encuesta dice... ¡La respuesta es correcta! ¡Muy bien! Dos evidentes se ponen en primer lugar con 83 puntos. ¡Muy bien! ¡Segundo round! ¡Vamos a jugar! ¡Corre! 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 ¡Ah, es como corre! ¿Qué pasó? ¡Verdad, verdad! ¿Qué pasó? ¡Muy bien! Le preguntamos a 100 mexicanos y buscamos la respuesta más popular. Una pregunta, señor Regis. ¿Los 100 mexicanos a los que les preguntaron eran gays? No sé por qué. Su pregunta, oiga. Es que si eran gays, para mí iba a ser muy fácil adivinar la respuesta correcta. ¡Permíteme! Sí, sí, Enrique. Sí, ah, bueno, sí. Me informa el productor que los 100 mexicanos a los que les preguntamos eran muy machos. Muy bien, vamos a ver. Le preguntamos a 100 mexicanos y buscamos la respuesta más popular. ¿Dónde conviene guardar la leche para que no se echa a perder? ¡Valente! En el refri. En el refri. Vamos a ver si la respuesta está en el tablero. La encuesta dice... ¡En el refrigerador! ¡Muy bien! ¡Es correcto! ¡Los evidentes! ¡Suman 12 puntos más! ¡Yo pego! ¡Y ya suman 95 puntos! ¡Seguimos con ustedes! ¡No somos 3! ¡Sí, muy bien! ¡95! Muy bien, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¡Qué barba, no más! ¿Dónde conviene guardar la leche para que no se eche a perder? ¡En el envase! ¡En el envase! Vamos a ver si está en el tablero. La encuesta dice... ¡En el envase! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡8 puntos más para los evidentes! Y como ellos quieren... A ver, que se les llame el grupo J. Edades. ¡Ya llevan 103! ¡Seguimos! Muy bien. ¿En dónde conviene guardar la leche para que no se eche a perder? ¿La leche? A ver, écheme una manita. ¿Qué pasó, hombre? ¡Siete! ¡Siete! ¡En la vaca! ¡En la vaca! La encuesta dice... ¡En la vaca! ¡Es correto! ¡Muy bien! Son 80 puntos más para el equipo de los evidentes que suman 183 contra 17 de los televidentes. Y ahora, vamos a nuestra etapa de dinero fácil. Para ello, uno de ustedes debe pasar a la cápsula de aislamiento. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Pero con una condición voy a pasar. ¿Cuál? Que me encierren con usted, señor Sejil. ¡Ya! ¡Que aquí van! ¡No, la van a meter usted sola, hombre! ¡Sola, no sola! ¡Por favor! ¡Simia! ¡Sola! ¡No me toques que me estigmas! ¿Pero cómo te voy a tocar si no es rifa? ¿Sabes qué? Yo me voy por mi propio pie. ¡Quítate, quítate! ¡Ay, estás... ¡No me toques! ¡Ulice, vamos a jugar! ¡Muy bien! Son tres preguntas las que va a contestar el representante de los televidentes. ¿Listo? Nada, pues... ¿Sí? Muy bien. Si no te sabes la respuesta, dices... Pausa. No paso, güey. No paso. Muy bien, muy bien. Está bien. Muy bien. Se quita el lavador. En Inglaterra... ¿Hay 16 de septiembre? ¡No! ¿Qué va a haber? ¡No! ¿Qué va a haber? Mencione... Una dieta para bajar de peso. La de la luna, señor. La de la luna. Muy bien. Ahora diga a un animal que es doblemente animal. El gato. Porque es gato y araña. Muy bien. El gato. Porque es gato y araña. Muy bien. La encuesta dice cero. 15 y 23. Hacen un total de 38 más 17. Son 55 puntos para los televidentes. Muy bien. Qué pase, por favor. Qué pase ahora el representante de los evidentes. Yo, 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 yo lo llamo, señor Regil. A ver. Permítame. ¡Perejil! ¿Qué pasa? Ven, Marita, por favor. Sí. El señor Regil te va a hacer unas preguntas del señor. No, señor. Por favor. Déjame. Déjame. Sí. Déjame. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, por favor. Ya, ya, por favor. Ya, ya, por favor. Ya, ya, por favor. Dígame usted. No, espéreme. Si no, no va a escuchar nada. A ver, alguien más. Ahí está. Muy bien. Dígame usted. ¿En Inglaterra hay 16 de septiembre? Pues sí, ni modo que se lo salten. Pues sí, ni modo que se lo salten. Muy bien. Menciona una dieta para bajar de peso. Para... La dieta de las dos palabras. No, gracias. La dieta de las dos palabras. No, gracias. Muy bien. Y por último, menciona un animal que es doblemente animal. La hermana de Valente. ¿Y en dogma? ¿Mi hermana doblemente animal asquerosa? ¿Por qué? ¿Por qué zorra y cobra? Oye, no, 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 no. Ella reviene doble animal porque es una... Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Ahí, vente, vente. Ahí, vente, vente. Ahí, vente, vente, vente. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en otro. Cien mexicanos dijeron. Gracias. Ahí, nos vemos. Gracias. Bueno, está bien, pero despacito. Ahí, nos vemos. Hasta luego. Gracias.